Hola, Scorpio. Hoy es miércoles 11 de diciembre de 2019 y continúan los buenos aspectos astrales en tu signo que compensan la acción de los tensos. Verás como muchos temores se disipan, quedan atrás y esa persona ausente incluso puede volver a tu lado. Aprovecha la posición de Neptuno que encauza tu energía creando un sistema de creatividad que te aporta seguridad. Dedica más tiempo a resolver tus cuestiones domésticas antes de embarcarte en un nuevo empleo que te mantenga alejado o alejada de tu casa durante varios tiempos. Durante estos días llegarán a tu vida algunas personas que pueden cambiar el curso de los acontecimientos en tu medio social. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el aspecto vital que estás viviendo ahora es excelente. Tus cuidados rinden frutos y si mantienes este ritmo que te has impuesto, logras conservar tu salud, tu peso ideal y tu figura. Para el trabajo, una corazonada de un compañero o compañera de trabajo te probará altamente útil durante esta etapa, cuando puedas aplicar tu experiencia y conocimiento hacia una tarea muy compleja. Tu sentido de la colaboración será esencial para conseguir el éxito. En el ámbito económico, estás iniciando una etapa fabulosa en la que habrá muchas novedades dentro de tu campo económico. Aumentan tus ingresos a través de la creatividad o del comercio en sí, y a partir de hoy comienzas a ver indicios de mejorías interesantísimas. En cuanto al ámbito del amor, una posición fantástica con el planeta Venus. Es tu día de la reconciliación, el recuerdo efectivo y el disfrute amoroso. Vívelo con intensidad y no te arrepentirás en absoluto. El amor te sonríe y, aunque quizás todavía no lo veas, la energía que procede de los astros acentúa tus encantos naturales y atrae hacia ti la pasión. Si estás soltero o soltera, tendrás la oportunidad de elegir una excelente compañía y diferenciar entre amistad y amor. En el ámbito energético, tu energía se intermedia por la mañana, pero con un ascenso hacia lo alto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el tono alegre que te envuelve y te inspira hacia lo mejor, hacia la excelencia. En negativo, lo que tienes que evitar es preocuparte exageradamente por lo que no puedes solucionar y también evita las murmuraciones y chismes. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día tranquilo, armonioso, feliz y, por lo tanto, significa que lo que has estado sembrando hasta ahora, tu cerebro lo ha estado almacenando bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis. Hoy con Géminis hay mucha creatividad, ganas de mejoría en cuanto al punto en el que estéis ir a mejor y mucha complicidad. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario. Hoy con Acuario hay tranquilidad, la parte muy emocional muy desarrollada, por lo tanto, con Acuario, si hay que confesar alguna cosa, pues hoy es el día adecuado. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario. Hoy con Sagitario tienes un día dulce, equilibrado, con grandes novedades, si queréis hablar de alguna cosa importante, pero sobre todo seguridad, confiaréis el uno en el otro. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Scorpio.